En más información vamos con la historia de dos sujetos hispanos quienes por andar armados pensaban que podían hacer lo que querían, sin embargo terminaron arrestados. Mi colega Mario Guevara nos explica en profundo qué fue lo que ocurrió. ...sobre la autopista 985 en el área de Gainesville, aquí en el estado de Georgia, cuando de repente le pasó otro chofer. Todo indica que la forma en que le sobrepasó el conductor molestó a esta persona y lo siguió. Cuando finalmente le dio alcance, la policía asegura que esta persona sacó un arma de fuego y le apuntó al otro conductor. Obviamente el otro chofer entró en pánico, llamó al 911 desesperado. En cuestión de minutos el conductor ya estaba rodeado por varias patrullas. Las autoridades lo acusaron de asalto agravado a pesar de que no disparó en ningún momento su arma de fuego, pero solo el hecho de haberlo amenazado es suficiente delito. Unas cuantas horas después de este incidente, la policía recibió un llamado de emergencia. Al 911, entró una llamada de una madre, estaba desesperada la mujer. Ella aseguraba que su pareja la acababa de amenazar con una pistola. Todo indica que había una discusión en el hogar y que el hombre sacó su arma de fuego y le apuntó al rostro a la mujer. Ella logró escabullirse y llamar al 911. La policía también lo arrestó. Luego de un interrogatorio, se dieron cuenta de que tenía suficientes pruebas para acusarlo. Ahora, ambas personas están presas, acusadas de delitos muy graves que pueden incluso darles condenas de hasta varios años de prisión. Pero aparte de eso, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE también ya les colocó la retención conocida como HAL. Esto es por ser indocumentados, por lo que cuando cumplan sus sentencias serán deportados a sus países. Casos como estos dejan claro de que aunque en Georgia hay una ley muy amplia en lo que tiene que ver con el uso y la aportación de armas de fuego, no significa que una persona va a utilizar de mala manera su arma de fuego, ya que esto es completamente prohibido. La ley de Georgia especifica que no se puede utilizar una pistola para intimidar, amenazar, ni mucho menos extorsionar o coaccionar a otras personas. Así es que es muy importante que tomemos en cuenta esto para aquellas personas que les gusta o son amantes de las armas de fuego. Con esta historia me despido, sigan en sintonía de Mundo Hispánico, les tendremos pronto más noticias fuertes que impactan a nuestra comunidad. Su reportero Mario Guevara y recuerde lo vio primero aquí. Muchas gracias.